En un almacén de repuestos para automotores ubicado en Barrio Triste, dos hombres perdieron la vida tras protagonizar una riña. Según las autoridades, un problema de negocios fue el causante del ataque por parte de un hombre que le propinó varias heridas de arma blanca a las víctimas. Miguel Ángel Cano, de 58 años, y José Miguel Cano, de 24 años. Padre e hijo fueron las víctimas mortales de la riña que se presentó en un establecimiento comercial ubicado en el barrio Corazón de Jesús, más conocido como Barrio Triste. Las víctimas habrían llegado a comprar unos repuestos para su vehículo cuando fueron agredidos con arma blanca. En un hecho de intolerancia en la zona céntrica del municipio, se presenta una riña recíproca entre cuatro personas. Como resultado, una muere en el lugar de los hechos, otra posteriormente en centro asistencial. La persona causante fue capturada. En el ataque también resultaron lesionados un familiar de las víctimas y el agresor. La comunidad intervino para tratar de parar la pelea. Sin embargo, el victimario de 50 años ya le había provocado varias heridas con arma blanca a los tres hombres. Según el reporte de las autoridades, el agresor ya habría amenazado de muerte a Miguel Ángel Cano. La policía dejó a disposición de la Fiscalía al hombre que habría causado la muerte de los dos hombres. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!